Muy buenas chavales, aquí es Gramello y estamos en Rainbow Six Mobile Esta va a ser la primera temporada de Rainbow Six Mobile llamada Falling Sakura Vamos a ver este mini teaser, este pequeño trailer que han sacado de unos 30 segundos Así que lo veremos al completo y luego comentamos cositas, ¿vale? Tenemos por aquí el trailer, vamos a dar un poquito de voz para que lo escuchemos todo porque viene música y tal Primera temporada de Rainbow Six Mobile, ¿vale? Pues bien gente, como acabáis de ver, este es el primer teaser de la temporada, de la primera temporada de Rainbow Six Mobile Como ya sabéis, de momento no lo han lanzado oficialmente, a ver si pero no, ¿vale? Porque solo está sacando en dos países, en Canadá y en México, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que no está todavía, como por así decirlo, lanzado oficialmente, igualmente Esto es como si fuera como un lanzamiento temprano o como un early access, ¿vale? Para dos únicos países, igualmente si juegas en esta primera temporada antes de que se saque oficialmente Tu progreso como tal se guardará, así que oye, la gente que sea de Canadá y la gente que sea de México Que lo esté jugando, que sepa que va a guardarse este progreso como tal, ¿vale? Así que pero eso no hay problema Gente, si queréis que sigamos trayendo toda la información de Rainbow Six Mobile me lo comentáis, ¿vale? Como veis aquí abajo pone Agosto 2023, estamos ya en septiembre Y esto es porque a finales de Agosto como tal se lanzó en estos dos países que he comentado Si queréis que siga trayendo más contenido de Rainbow Six Mobile, aunque sea el nivel de noticias, me lo comentáis Si no, lo que voy a hacer es reabrir el canal de Rainbow Six Mobile, ¿vale? Y ahí iré subiendo todas las cositas, ¿vale? Ya que ahí, bueno, tengo un canal de Rainbow Six Mobile Y si veo que la cosa funciona, si veo que Rainbow Six Mobile va para corto Es decir, que lo lanzan ya, lo reabro, ¿vale? Porque es un canal que está bastante bien, es un canal que, oye, que lo hice en su momento Y funcionó bastante bien Y oye, así no mezclo contenido de Rainbow Six Siege con Rainbow Six Mobile Bastante huele, bastante chula Así nada, sin más, nos vemos en el siguiente video y te compras mejor ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último video subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí ¡Hasta luego, eh! Pero dale, que te veo Te veo ¡Gracias!